Hoy viajamos al altiplano granadino... ...siguiendo el curso del río Castril... ...una zona de inmensa naturaleza... ...plagada de rincones que vamos a ir descubriendo a nuestro paso. Comenzaremos en Castril hasta llegar al Embalse del Negratín... ...ya en la localidad de Cuevas del Campo... ...un destino para disfrutar al máximo del turismo activo... ...ya que el viajero encuentra aquí muchas opciones de aventura... ...además conoceremos su patrimonio... ...y probaremos una gastronomía con indicación geográfica protegida. Comenzamos nuestro viaje en la Sierra de Castril... ...tomando un sendero sobre las pasarelas que recorren el río... ...principal valor medioambiental del parque. A lo largo del camino podemos ver... ...cómo la acción del agua ha erosionado la roca... ...creando un espectacular relieve. Nos vamos a adentrar en una de las formaciones... ...características del Parque Natural de la Sierra de Castril... ...que es una de las grandes cerradas... ...excavadas por el paso de miles y millones de años por el agua... ...aquí podemos ver perfectamente las formaciones en la roca caliza... ...que ha generado el agua... ...y aparte pues también podemos observar muchas de las especies de fauna... ...que se pueden encontrar en el Parque Natural de Castril... ...como son la trucha común, la nutria... ...que es más difícil de ver... ...algún mirlo acuático... ...o la lavandera cascadeña... ...que son parte de las especies características... ...que están en torno al río". Además, a lo largo del sendero... ...podemos comprobar la acción de la mano del hombre... ...se refleja en estas pozas... ...en las que se arremolinan las aguas del río. El patrimonio industrial de la zona... ...queda reflejado en esta central hidroeléctrica... ...se conocía familiarmente como la Fábrica de la Luz. "...arriba canalizaba el agua por una acequia entunelada... ...que es algo bastante curioso... ...no se da en muchos sitios... ...para mantener la altura del agua... ...y justo cuando llegaba aquí hasta la central hidroeléctrica... ...generar el salto... ...que movía las turbinas y generaba la electricidad... ...que luego se transformaba... ...y daba electricidad pues al pueblo de Catriz... ...y a los cercanos de la comarca". Además, aún se encuentran en el río... ...los restos de antiguos molinos hidráulicos... ...con los que se molía el cereal... ...gracias a la energía del agua... ...y que hoy podemos apreciar... ...a lo largo de este recorrido. En el centro de visitantes... ...nos ofrecen más información sobre el río... ...y las principales características... ...de este espacio protegido... ...el Parque Natural de la Sierra de Castril. "...el río Castril es muy importante... ...porque el eje vertebrador... ...del Parque Natural de la Sierra de Castril... ...lo va recorriendo de norte a sur... ...por toda la zona... ...pero también ha tenido otro aprovechamiento... ...a lo largo de su historia... ...lo que se hacía... ...es que se aprovechaba la fuerza de ese agua... ...para mover los molinos de cereal... ...que había aquí en el pueblo de Castril". Por sus pasillos podemos observar... ...unas piezas de cristal... ...realizadas... ...a partir de los sedimentos del río. "...como podéis ver... ...el vidrio de Castril era un vidrio... ...con bastantes burbujas... ...era un vidrio coloreado... ...también tenía así... ...alguna fisura, alguna grieta... ...no era el vidrio perfecto que conocemos... ...el que tenemos en las casas cristalino... ...y de ahí... ...su belleza también". Ya en el pueblo comprobamos... ...en este taller de vidrio soplado artesanal... ...cómo se aprovechan... ...esos sedimentos que transporta el agua... ...para crear nuevos objetos. La razón por la cual... ...Castril es una zona de... ...con un vidrio excelente... ...es por la silice que lleva hierro... ...y de tal color característico... ...que es ese verde peculiar... ...tan bonito que tiene". Vemos cómo se crea ese brillo... ...cómo todas las piezas rotas se pueden fundir... ...el vidrio se reutiliza... ...amoldándose y creando... ...nuevas obras que llenan el estudio... ...es el resultado de un proceso artesano. Se trata de inflar una esfera... ...y a través de la esfera... ...empezar a moldearla a tu antojo... ...con pinzas, con tijeras... ...o con lo que tenga a mano... ...o con los artesanos... ...que cada uno tiene su propio mecanismo". Hacemos un alto para conocer... ...la gastronomía de estas tierras... ...en la que destaca... ...el Cordero Segureño... ...una carne con indicación geográfica protegida... ...lo hacemos en uno de los restaurantes... ...especializados en este producto autóctono. El viajero cuando viene... ...a visitar el Parque Natural Serra Castril... ...o lo que va en la zona de Castril... ...se encuentra todavía lo que es una comida... ...una gastronomía tradicional... ...como puede ser el Cordero Segureño... ...es una referencia... ...un Cordero Segureño IGP... ...y se prepara... ...de tres formas diferentes... ...como puede ser la paletilla de Cordero al horno... ...echa en su jugo... ...la chuleta de Cordero... ...que se suelen llamar del nueve a la brasa... ...o lo que es la lata de Cordero. El viajero puede realizar una actividad de senderismo... ...en el río de Castril... ...puede encontrar las tuchas... ...que las puede ver... ...las puede perfectamente... ...y luego venir incluso probarlas". Seguimos avanzando en el curso del Castril... ...hasta el Barranco del Buitre... ...este es el punto de partida perfecto... ...para los amantes de la adrenalina. Vamos a descender... ...por las mismas aguas que desembocarán... ...en el pantano del Negratín. Nos encontramos en un paraíso natural... ...para el descenso de barrancos... ...por los numerosos barrancos que existen en la zona... ...son barrancos de desarrollo vertical... ...porque vamos a andar muy poco... ...pero vamos a descender mucho... ...vamos a descender por cuerdas... ...la progresión en el barranco... ...va a ser bajando nuestro punto de gravedad... ...puesto que resbala... ...apoyándonos siempre las manos... ...y buscando siempre muchos puntos de equilibrio... ...para que no nos quedamos, ¿de acuerdo?... ...esta actividad ofrece al viajero... ...nuevas posibilidades de aventura... ...disfrutar de este enclave natural... ...desde otra perspectiva. Las aguas del río Castril... ...descienden por el barranco... ...y siguen su curso hasta el embalse del Negratín... ...en Cuevas del Campo. Municipio que cuenta con un atractivo añadido... ...las Casas Cueva... ...enclavadas en la roca. Esta es una de las opciones del alojamiento... ...por la que puede optar el viajero... ...que recorre esta comarca... ...dormir en una tradicional Casacueva... ...o como en este caso... ...en una recreación de similares características. Lo que se pretendió fue realizar... ...en un enclave muy privilegiado... ...estas casas rurales... ...pues simulando a unas cuevas naturales... ...pero bueno, en realidad son totalmente artificiales... ...tienen una cobertura de tierra vegetal... ...y bueno, está casi conseguido pues... ...lo que es realmente una cueva natural... ...y siempre con materiales respetuosos... ...con la naturaleza, con el entorno... ...las rutas que desde el alojamiento pueden realizar... ...disfrutando de las actividades acuáticas... ...disfrutando también pues de... ...de los distintos deportes que se realizan... ...en el embalse del Negratín... ...pues hace que el viajero tenga un encuentro... ...una experiencia única". Y hacia allí vamos... ...a la desembocadura del río Castril... ...en el embalse del Negratín. Vamos a hacer una pequeña ruta... ...hasta lo que es la desembocadura del río Castril... ...aquí en el pantano del Negratín... ...donde nos encontramos... ...desemboca el Guadalentín... ...y conforman el Guadiana Menor". El punto de encuentro... ...para los apasionados de las actividades acuáticas. Y una vez que probéis el piragüismo... ...seguramente que lo vais a repetir... ...porque... ...solo utilizáis lo que es el tren superior del cuerpo... ...y los pies van descansando todo el tiempo... ...y las sensaciones de libertad... ...es muy agradables". El embalse del Negratín... ...es también conocido... ...por su paisaje espectacular... ...además tiene un embarcadero... ...donde podemos practicar paddlesurf. ...una actividad que nos conduce... ...hasta el final del recorrido... ...hasta las calmadas aguas del embalse... ...que nos muestra... ...un último regalo... ...esta playa de interior... ...donde detenerse... ...a los pies de la desembocadura. En la Sierra de Castril... ...la fuerza de la naturaleza... ...ofrece al viajero una ruta... ...llena de posibilidades... ...a través del agua... ...siguiendo el curso del río. Una experiencia de turismo activo... ...acompañado por el rumor de la corriente... ...que lleva dando luz... ...a estas tierras... ...desde hace años. Una forma de disfrutar... ...el rico patrimonio natural... ...del altiplano granadino.